¡Hola! 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 No es como un empleado de gobierno para hacer un error, pero me olvidé de enviar esta letra importante para tu tío Chuck. Está ocupado en su trabajo y no puede ser disturbado. Voy a tomarlo por él. Ok, Dolores. Aquí está. Y recuerda, es ilegal abrir un correo de correo para comprar un correo de $50,000 y o 5 años en colegio. Gracias, George. Eso es bueno saberlo. Ok, vuelvo a mi trabajo muy importante de gobierno. Es una letra a mi tío Chuck. Adiós, padre. Te amo. Adiós, Dolores. No he escuchado su conversación, lo leyeron. Pero bueno, esperemos abiertamente que se escuche mejor el audio. Y que no vuelva a pasar ningún error. Perdón. Es una letra a mi tío Chuck. Hola, mi hermana favorita. Tío Chuck, tengo algo para ti. ¿Qué es, Dolores? Una letra a George, el postman, recién la entrega. Oh, he estado esperando esto. Voy a lidiar con esto después. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Y es para alertar a la mente de que suene bien. No sé. Ya ya no sé mucho de lo que es. Bueno, no es que no sé hablar. Es mi state-of-the-art Commodore 64. Con dual 1541 floppy drives. Y un modem de 1200. Dice que mire, a ver. I like to keep my bed made. Never know who might walk in. Así que necesito... Incender el modem. Vamos a ver si el tío sabe algo. El tío sabe algo. Seguí un modem. El tío y el árbol es distante. Pero... El choc es distante. El choc es distante. Aquí. Mi querido Dolores. Por favor, dejadme mi caja en la sola. Puedes abrirlo. Aún pronto que has tomado el... Ah no. Que salió el chorizo. A ver esta puerta. ¿Dónde estoy? No, abrí toda la puerta. Lo encontramos Just have to keep going Ouch, no pinching Ok, no sé si soy yo, y como dije abiertamente, el asesino es alguien del pueblo puede ser el sheriff Segundo, hay otra cosa que no nos podemos separarnos bastante con los protagonistas del grupo Ya, ese es el coronario Muy limpio, considerando que no tenemos que ir al móvil, ¿dónde puede llegar este almóvil? Será que ir ahí, ¿no? Este es el sistema de registro de la biblioteca de la biblioteca de Chucks Index Tron 3000 Usa el sistema de decimales para catalogar libros Oh, mira, son cuántos libros Ok, no sé si aquí hay una manera de instalar el modem No puedo subir El signo dice que está fuera de orden ¿Dónde puede estar un modem? Vamos a ver si hay alguno afuera ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está el ánimo? Ok, no sé si hay un buen trabajo ¡Dónde está el ánimo! ¿Dónde está el ánimo? ¡Wow! Un app para un trabajo en Mucas Phlegm Games, mi compañía favorita de juego! ¡Esto podría ser un sueño de verdad! Voy a aplicar. Hmm, hay un número de modem a llamar. Voy a intentar, con así decirlo, seguir investigando porque hay el microondas, el armario... No hay nada dentro, excepto que no es un vaso vacío. ¡No hay nada dentro! Ok, acabo de agarrar un trofeo que no sé por qué es un trofeo de mates, un decodificador rojo y un graphic basic. Pero lo que yo necesito ahorita es básicamente rellenar la solicitud y creo que el modem lo que me pide es internet. Y creo que ahorita voy a ver si puedo usar... Y un modem ultra rápido. Ok. Ok. Ah, qué estúpida. No puede ser. Está conectando. No puedo creer que mi computadora está conectada a Mucas Phlegm. Bienvenido a la nueva aplicación de Mucas Phlegm online. Tengo que ser sincero que el juego literalmente es hermoso. O sea, su arte, su jugabilidad... O sea, su software puede decirle a Mucas Phlegm. Para los temas que toca... Oye, están bien. ¿Qué es tu nombre? Y su historia. Y su historia. Inclusive... Es increíble. Delores, Adeline, Edmund. Somos ricos, por favor. Gracias. ¿Cuál es tu adresa? ¿Cuál es tu idioma de selección de programación? El idioma en la que estás más proficiente. Muy ambiciosa. Nos gusta eso. Por favor, responda las siguientes preguntas sobre nuestra lengua de programas de Mucas Phlegm. Tienes que obtener todas las preguntas correctas para enviar tu aplicación. Ok. Primera pregunta. Esta es una fácil. La siguiente pregunta. También una fácil. La referencia es contada. Hmm. Un poco más difícil. Ah. Debugging está en un monitor segundo. La última pregunta. Ouch. Esto va a tomar un poco de pensar. Entendido. Exclusivo o... Exclusivo. Gracias por tomar el test de programas de Mucas Phlegm 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 de Programas de Mucas Phlegm. Hmm. He imprimido mi aplicación de trabajo. Pero la página está blanca. Tal vez el imprimir está fuera de mucas. Oh, coche, su madre, mira, somos unos genios. Ok. Ok, bien. Hola cañasa. mi abogado favorito ¿Necesita tinta ahora? ¿Vas a ser desarrollador de videojuegos? Y no, no compro nuevas tinta, solo los reintimco Tinta de tinta es un scam No me fui rico por gastar dinero ¡Claro! Gracias, Tinta de tinta Es una botella de tinta de tinta de tinta de tinta y huele horrible Me dice que necesito encontrar tinta De ahí no tengo exultamente Ok, ya le envié, a ver, deja ver con lo que tengo A ver, colégate con el modem Ok, necesito... Ah, claro, espérate, espérate, espérate un momento No, que supuestamente la había rellenado Hmm, que raro Ok, necesito encontrar tinta y necesito buscarla De una vez por todas A ver si el padre tiene Bye, dad No tiene nada interesante el padre El padre no tiene nada interesante Que claro Necesito encontrar tinta ¿Quién me puede dar tinta en este momento? Hmm... Esta tinta parece muy... Ok, güey, deja de estar preparado el suporte Hola, Doug, ¿qué estás digging? Ok, Dolores Estoy solo digging cosas en el frente verde Mejor de los huesos No, no vale... Ahí no me debe saltar el texto Ok, Doug, estás haciendo un buen trabajo ¡Tá, Dolores! A ver, necesito tinta El trollen, espérate Tendré que... Espero que tenga tinta en mi cuarto Porque la voy a necesitar bastante Es la nueva invención de Uncle Chuck El Printron 3000 Está conectado a mi computador Ok, ¿de qué ves? Hmm... He printado mi aplicación de trabajo Pero la página está blanca Tal vez el printr... ¡Yay! He respondido todas las preguntas de muco correctamente Estoy listo para printar la aplicación Oh... No hay papel en el printr... Esta tinta de printr... Se ve todo secada No se print... A ver, necesito obviamente tinta Pero ¿Quién me puede dar tinta aquí? O sea, hay un bote de tinta que no sé... A ver, eh... That doesn't seem to work No need to open it yet I can't push that I can't pull that It's a bottle of homemade printer ribbon ink And it smells awful Warning... Contents... Highly flammable Look, Uncle Chuck Dolores... You know how busy I am right now... Maybe your father would be interested... Tiene que haber algo... ¡Oh Dolores! ¡Dolores! 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 No me importa ya, chucho Necesito... Con urgencia tinta A ver si le puedo dar el papel a mi padre Y... A ver... Si nos queda algo... Ahorita voy a ponerle pausa Voy a ver si ya puedo llevar ese papel con tinta Así que luego los veo en un rato Ok, después de estar dando vueltas Como completo imbécil Encontré la botella de tinta Que se encontraba justamente dentro de... El... El cuarto del tío No puedo llegar a eso Esperate Eso debería hacerlo El rato ahora está completamente pintado ¡Ahí! El papel blanco está vuelto Es mi estado de arte Commodore 64 ¡Yay! He respondido a todas las preguntas correctamente Estoy listo para imprimir la aplicación Yo siempre me gusta mirar esta parte Es mi trabajo de aplicación de mucus phlegm Todos adecuados y estampados Y listos para enviar No sé dónde decir Adiós Nos vamos a... Nos vamos a la mierda Le decimos adiós a todos Y nos vamos a programar juegos de video Vamos a programar el Sonic 2006 Ok, en serio no entiendo por qué decimos el juego ¡Diggan! Eh... ¿Dónde está? Eh... Eh... Mi... Oye... Y mi... Espérate... Y mi... Espérate un momento... No es que yo haya agarrado... Ay... Que cagado... Que cagado... A ver... Mija... No sé si lo dejaste... Y de hecho... Acabo de encontrar una buena... Un buen... Digamos un buen click Que era esto... No sé si lo dejamos más rápido... Ya... Se acabó... Por favor déjame programar juegos... Quiero programar el Sonic... Quiero programar el Mario... Quiero el Mega Man... El Resident Evil 2... O sea mijo... Yo voy a crear el nuevo videojuego del año... ¿Qué? Ya... 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 A ver... Usar... No... Ahí está... ¡Qué emocionante! Espero que obtenga el trabajo... Ok... Cinco días después sobre las cinco de la tarde... ¿Qué? ¡Hola Dolores! ¡Tengo una carta para ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buena suerte! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A ver... ¿Puedo leerla? A ver... Creo que voy a abrir esto en mi cuarto... Justo en caso de que sea realmente mala noticia... Ok... Vamos a tu cuarto... A llorar a la felicidad... Porque bueno... Sega al parecer no nos quiere patrocinar... Nos quiere... Que hagamos el nuevo juego de Sonic... Que... Es una carta de mucus phlegm... ¿Puedo obtener el trabajo? Mmm... Ahora que estoy en mi cuarto... Estoy todavía tan preocupada de abrirlo... Necesito levantar mi nervio... ¡Vamos Dolores! ¡Puedes... ¡Abrelo! ¡Ya no importa! Y ya dame un chance... Quiero revisar algo... Ah, ya... Ok... Vamos a abrirse... Ok... Pero... Si es un no... Eso significa que estoy en el parque de Thimbleweed... Y tengo que tomar la fábrica de pila... Podrás largarte... Ok... Vas a abrirla, ¿no? Ok... Pero... Si es un sí... ¿Qué será de un padre? Estar aquí solo... Ok... Pero... Ok... Ok... Estoy abriendo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un trabajo de mucus phlegm... Para ser un programador... Para ser un programador... Estoy muy emocionada... No puedo esperar a decirle a mi padre. Él será tan orgullo... Pero... Primero... Feito... kindness... Lo importante de mí, no... Es un poco donorca... ¡E KAR claít delicada! Es un poco... ...eguant de mi padre... El avión que no te Googla... Es un poco hizo... Me gusta mantener mi cama, nunca sé quién va a salir a mi habitación. Ok, prepárense para las manos dices. Hola, mi hermana favorita. Uncle Chuck, Uncle Chuck, buena noticia. Sí, Dolores, ¿qué es, mi querido líder futuro de PillarTronics? Yo, uh... Aquí, lee esto. Mi papita. ¿Qué? ¿Estás perdiendo la oportunidad de correr PillarTronics? Para ser, uh... Para ser un programa de juego? Sí, eso es lo que siempre he querido hacer. No correr PillarTronics. Estoy quedando en el primer bus de Fimbleweek. ¡Oh, PillarKimble! Then, Dolores, you are out of my will. You're giving up over $10,000,000. That's $20,000,000 in 2017. Just to pick an arbitrary date in the future. You are dead to me. Dolores broke Uncle Chuck's heart and started programming those murder simulators. Real-life murder is the next logical step for her, sweetie. Stopp'la before she scheme her way into... Sweet Uncle Chuck's inheritance. Sure, we'll get right on that. Come back and see me soon, sweetie. Ciao. Ciao. No hay camino beyond this point. Necesito quedarse focused. Unιά frae It looks pretty dark down there. I can't see anything there. pero es bastante malo soy un agente federal puedo cuidar de mí y un agente excelente yo estoy seguro y un agente excelente pero tenemos las leyes y todo el mundo requiere tener un mapa oficial sí, estás correcto voy a volver a la ciudad y encontrar un mapa tienes que admitir es una buena vista de Reno bien, tengo que ir a la ciudad tengo que ir a la ciudad ¿cómo puedo ayudarte? soy el agente de Reno no puedo ir a la ciudad no puedo ir a la ciudad ¿tienes algún mapa de la ciudad? oh, desculpe Dudat estamos todos fuera de ellos Sheriff Arrino vino a la ciudad no les pagué no les pagué no es genial mucho no es genial ok, acabo de decir que el jefe acaba de vender los mapas ok, ok, ok es algo medio cagado es un gran toalete parece que fuera de escala sí, sí a ver, necesito encontrar un mapa y me voy a visitar al otro ¿qué puedo hacer para ti, amor? ¿qué tal? me voy a ir a comer ok, vamos a ir a comer everything's on the menu board what do you want? i'll have a hot dog good choice, honey we're trying to move him out eat up, hon, while still hot no, no no, no no, no no, no 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 pero yo pensaba que la diva no iba a ser iba a ser más dura igual oh tengo que ir oh mira mira la diva haciendo esa cosa ok, mejor me alejo de aquí porque ah me siento mejor ahora dejate, 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 dejate dejate, dejate, dejate con los que se me... con los que ya perfecto ok, es esto guiardo, es esto esta cerrado esto no hay tiempo para hablar tenemos que arreglar esta... pequeña ¿puedo hacer algo para ayudar? bueno, el tubo de hidrotron obviamente se ha quemado y le ponen el signal podemos usar una nueva ¿un WC-67? si, estamos de esa tamaña deben haber sido los señales sí, los señales es una lucha blanca 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 no toques a nuestro wrench-tron 3000 solo alguien como yo con la de la bienvenida puede hacerlo Y ya estáis Dicen que el Sheriff se compro básicamente los diarios Mira las mapas Solo un montón de filas No hay absolutamente nada Solo un montón de filas Parece bastante oficial ¿Alguna vez que se acercen? Vamos a ir a esta puerta. Deben de que haber algo ahí. Ahi mira otra moto. Esto es un cuerpo. Debe haber movido el cuerpo desde el río. ¡Ah! ¡Scararito! Quiero decir... ¡Scarahootme! ¿Qué sea? ¿Qué es esa música de violín? No tengo idea. Se viene a través de la planta. Ok, vuelvo a dormir. Tiene la foto del cuerpo muerto. Necesito un mapa. Así que necesito con urgencia. Ese Ransom, la Clown, no es muy popular aquí. Se dice que comienza... Si por mirar, quieres decir olor. Ya he hecho eso. ¡Muy bien, señora! ¡Hay un matrimonio en la caja! ¡Muy bien, señora! ¡Hay un matrimonio en la caja! ¡Ni nadie está ahí! Las puertas están cerradas y nadie está dentro. Eh, ok. Se da un poco, básicamente, imposible llegar a encontrar. Tenemos una llave y la contenedora. Filled to the brim with smelly trash. Ok, hay que seguir buscando si hay una persona que puede. Vamos a ver y vamos a ir a los aseos. eh, ya no podemos afloz. Si quieres luchar poco. Hay que veras un tono. No podemos notнуться. Pero se se reposó bien. No podemos verlo y no podemos ver así. Ya usamos un buen apolo. H course. No ayuda. La mirada está cagada con décadas de... No quiero... Bienvenido a Quickie, amigo. ¿Puedo ayudarte a encontrar alguna...? ¿Cómo puedo ayudarte? Soy Junior Special Agent Reyes. Uh, no estoy deteniendo si es lo que estás pensando. ¿Tienes mapas de la ciudad? Oh, desculpe, hermano. Estamos todos fuera de ellos. Sheriff Arrino vino a ir y lesionó todos. Uh, no he pagado por ellos. No lo he pagado. No lo he pagado. Mucho no lo he pagado, hermano. Voy a mirar a vuestra historia. No hay más mapas. Desculpe, chico. No lo he pagado por ellos. Algo sobre el dominio imágenes. Se ve hungry. No tengo un dedo extra. Vamos a ir a la vista. No sé qué más podemos hacer. Después tendremos que buscar un mapa. Y no encontramos ninguno. Hay un botón que no sé para qué será. Eso dice que es el volante del día de los mapas. Un mapa? Un mapa? ¿Sería? Oh, sí. No solo un mapa. Pero un mapa oficial. ¿Y dónde voy a encontrar este mapa oficial? Bueno, la provincia es Plomerino. No hay más. No hay más. No hay más. Es un mapa muy sorprendido. Sí. No sé. No sé. No hay más. ¿Qué es el mapa oficial? Sí. No hay más. Yo creo que esto realmente se arregla con tu investigación Sí, estás correcto, voy a volver a la ciudad y encuentro un maestro Uh, los donuts son buenos A ver, hasta todo se va A ver si encontramos algo por acá Ok, entramos al cementerio de solos y es algo Ok, tengo miedo porque la tipa la maten aquí Porque siento que estamos yendo al lugar que no Que mira, que posiblemente es digno de asesinar así que tenemos que tener mucho pero con mucho cuidado Tenemos que tener mucho cuidado donde nos estamos yendo porque Porque en cualquier minuto la tipa la matan y nos vamos a quedar sin nada Así que... Ahí estamos No se arregla El gato de cerdo es demasiado pesado para mover Pero veo un cambio dentro No veo una manera de abrirlo Pero veo un cambio dentro No se arregla 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 Ok, tenemos básicamente bastantes inconvenientes aquí Aquí es un lugar muy inexplorado Aquí es posible que me mate mi puta Tengo que seguir admirando el juego porque es digamos lo mejor que tiene Los gráficos no pueden ser Los gráficos no pueden ser Es increíble que un juego con esta calidad esté Aunque dicen Bueno, decidieron que estaba hecho en kickstarter Así que Oye El dinero perfecto Ok, creo que Deja Si Un Por aquí A ver si encontramos algo Pero Siendo que no vamos a encontrar nada Deja Parece que la carrera va con siempre Ok, Andrés solamente para definir esa Ahí que vemos que sí vamos a encontrar algo aquí Estamos bastante alejados del cuerpo Parece que hay un pequeño cajón en el tubo Es una botella de whisky aquí siento que me meto aquí y me matan ok creo que vamos a dejar hasta aquí el juego mirando básicamente esta zona porque vamos a ver si mañana encontremos el mapa y ok esto fue todo por dios si quieres darle un like comparte lo que quieras nos vemos posiblemente para mañana para una crítica no lo sé o otro gameplay así que nos vemos adiós